...y describe la condición contemporánea, o como decía un colega y amigo mío, perdonando, dice, Agnón escribía como Chagall pintado, que ubica el mundo de Marc Chagall, el gran escritor va a reconocer, claro, lo interesante del relato es que usa una lengua alcaica para describir la condición del hombre contemporáneo, y eso genera un impacto enorme, imagínense un escritor que usa una lengua tipo del Quijote para describir la condición del hombre del siglo XX, imagínense un Ulises escrito con lenguaje del Quijote, eso es lo que hace Agnón, y como es un gran erudito, un gran estudioso de las fuentes judías, hace unos goles lingüísticos totalmente repletos de conexiones textuales dentro de la tradición y fuera de la tradición. Por eso es un escritor tan difícil, que aún los israelíes contemporáneos, que se ven como maternas, les cuesta entenderlo. Y sin embargo parte del programa migratorio del Ministerio de Educación de las Prepas, es que los jóvenes o lo aman o lo odian. Y la mayoría, obvio, es que lo odian, pero por qué tipo se nota que es maravilloso, para que es el mayor que el perro periodo del siglo XX, Agnón es indiscutiblemente por la profundidad de su talento artístico, que tiene ciertos enemigos kafkianos, que vivió en Alemania unos cuantos años, y murió en 1970, en Jerusalén. Ahora, el Midrash, vamos a ver acá, está basado en que los rabinos tienen derecho y capacidad de poder interpretar y leer los textos. Y definir desde su presente el valor y el sentido del texto. Y quiero hablar de algo más. Para el jubiladismo, la Torah no es solamente un libro de literatura, digamos, como que alguien que le gusta a las humanidades y lee Aristóteles o lee Kafka o lee Arnato, no. La Torah es un libro, con base a la expresión, que es una guía de vida que regula la vida cotidiana, las prácticas de los miembros de la Comunidad Biel que se identifican como tan grande en el mundo de un tradicional clásico. Y la Torah no solamente es un libro de cuatro historias, es un libro también que tiene leyes y normas y preceptos. Y hay que interpretar los preceptos para saber cómo se conoce. El texto bíblico es un texto que no da detalles, habla del sábado, hay que observar el día sábado. Pero no da muchos detalles en el texto. ¿Qué significa observar el día sábado? ¿Qué significa trabajo? No está definido claramente. Toda esa interpretación de cómo se observa el sábado, cómo se aplican las leyes sociales de la Biblia, cómo se aplica el derecho penal de la Biblia, cómo se aplica el derecho social, cómo se aplican las actividades, las pautas de alimentación, etcétera. Todo eso que es parte integral de la ley de la Biblia, etcétera. Todo eso los rabinos lo hacen interpretando y por eso un elemento fundamental en la Biblia es que los rabinos se sienten con la autoridad de poder interpretar y crear los textos. Y para esto seleccioné un texto del Talmud, que es un texto sumamente importante y supongo que estará original también a ustedes en su estilo, en su historia. Este es un texto... Tú lees esta carta, ¿eh? ¿Empezamos? Ok. Este es un texto sumado... Leyes que piden creer con temas de... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 la hipótesis dominante era una especie de el primer monasterio de occidente de una secta que algunos dicen son los esenios hay discusiones ahí se encuentro que como era un grupo muy obsesionado con el tema de la pureza ritual ellos tenían productos hechos de piedra que eran mucho más caros que los de cerámica que era lo más común de la época porque la piedra no recibe pureza ritual entonces no había problema este grupo tenía ese tipo de utensilios para ese tema pero en todo acá discuten hay una forma la discusión es si las tiras cuando hubo un revoque lo convierte en una estructura única y por lo tanto recibe pureza o no, si dado que hay distancia y son distintas tiras no es una discusión interna pero está discutiendo y acá es importante ¿cuál es el setting del Midrash? o de una parte importante del Midrash el marco el setting level como se dice el entorno de la vida de este marco es el Beta Midrash o casa de estudios o sea nosotros sabemos que existía desde el siglo I cuando nace lo que se llama el escudadismo rabínico existían academias donde se reunían los años discutían y analizaban los textos tenían rollos con distintos libros discutían analizaban etc y primero es una tradición oral que más tarde se fue compilando distintos tipos de textos entonces están discutiendo este tema y el entorno es importante es la casa de estudios la casa de estudios desarrolló reglas a ver cómo se definen y acá lo que vamos a ver es justamente eso vamos a ver que hay alguien que con su capacidad carismática desafía al resto de los sabios y vamos a ver que pasa ok sigue diciendo por favor un alma con estas características es el clara no puro un auto corazón utilizado con actividades y riesgos y en contraposición el sabio es el clara no puro es el clara no llamado ajnari que significa también los estudios suelen ellas en los carces o con sus padres se llegan a la parcicuola quedando exactamente esa forma en que se hacen las tiras para la concentración de este tipo de horno y ¿por qué se lo llama horno de ajnari? porque es la cuestión indiscutada y muchas vueltas como eso salen a serpientes y declararon el horno al puro entonces fíjense ajnari que es el serpiente en arameo y es un tema que tenía que ver con la forma del horno el horno si uno lo vio es decir esos hornos que hacen el pan hoy en día tipo pita ese tipo de panes que muchas culturas come esos panes y planos ¿no? así o lo que le don diamos así ahí se cocinaba lo declararon vamos a ver después de las discusiones lo declararon impuro y está Rabi Eliezer que es un rabino muy importante de la época versus el resto de los colegas los colegas lo dicen es impuro el rabi Eliezer dice no es puro ¿qué pasa? fíjense el consejo ese día Rabi Eliezer dijo todas las respuestas dio todas las respuestas a los tíles defendiendo su postura y no se las aceptaron dijo a los aves si la ley es como digo que el árbol de Almarogo lo apruebe se trasladó el árbol de Almarogo a una distancia de 100 codos y hay algunas opiniones que sostienen que no fueron 100 codos sino 400 no se si les pasó allá al Almarogo le respondieron no se aceptan el árbol de Almarogo hasta acá fíjense que es lo que pasa es como yo si yo tengo razón acá la cámara que está acá va a volar y hago así y la cámara aparece ahí si yo digo 2 más 2 es 5 ¿tengo razón o no? ¿tengo razón o no? ¿eh? ¿no? que si yo hago poner la cámara ahí tengo razón hago así y la cámara aparece ahí ¿qué van a pensar ustedes? ¿este señor tiene algo? ¿qué es lo que hizo Rabeliesa? Rabeliesa lo dice dice dio todos los argumentos ¿y qué pasó? no no tienes razón no tienes razón ¿ah no? ven ese árbol que está acá imagínense yo ese árbol que está ahí ven ahí dice imagínense que hago así y el árbol aparece acá pegado ¿tengo razón? ya es fuerte ¿qué le dicen los rabinos? acá hay inmóvil en este texto ahí lo le damos le dicen no se aceptan pruebas de los árboles estamos discutiendo otro tema no entonces este señor dice ah no esperen esperen miren cómo sigue sigue fíjense lo que hizo hizo dar vuelta un río que circulaba en una dirección cambia de curso él hace así cambia de curso tengo razón los rabinos no se impactan su cuerpo no se aprende de manantial no es sinórico porque es decir la pregunta es esta ¿qué hace la belleza? ¿cómo llama este tipo de acciones? lo que él hizo cambia un árbol de lugar cambia el curso de un río ¿cómo se llama eso? hacer algo así o un milagro o una prueba de este tipo o sea tiene capacidad no es que hizo una ilusión él realmente lo hizo o sea la pregunta es si yo fundamento mi verdad por mi tipo de pruebas algo tengo o sea ¿por qué tengo eso? pero fíjense los rabinos dicen no se aceptan pruebas de un manantial ¿no? que sigue no se dio convencido y dijo si la ley es como digo que los muros de la casa de estudio lo prueben si fijaron los muros de la casa de estudio y estaban a punto de caer sin embargo antes que eso suceda los amaneció rabi y osheba y les dijo si los sabios debaten una ley ustedes ¿qué se tienen que meter? vean la ilusión los rumores o sea el rabinista dijo si yo tengo razón que las paredes de esta casa de estudio se derrumban entonces las paredes empiezan así a derrumbar y se rotó el sabio y dice ¡aygan! paren ustedes no quieren llevarles una discusión entre nosotros o sea hay amor acá o sea es una discusión entre nosotros no se meta pero dice ¿cómo quedaron las paredes? fíjate que quedaron inclinadas fíjense hasta ahí lee ahí no cayeron no cayeron en honor a Rubí y a Shua y tampoco se amenazaron a la posición en que se encontraban antes por el olor de Rubí y a Dios y hasta ahora yacen en esa posición o sea fíjense acá no estamos tratando con cualquiera es una persona que tiene capacidades milagrosas logra cambiar árboles cambiar las paredes o sea es una figura fuerte y sin embargo los realistas no lo acercan ya probó tres pruebas ahora las tres pruebas no son casualidades cada una tiene un sentido porque porque la Torah se asemeja a un árbol en muchos temas la Torah se asemeja a una fuente de agua y el hecho que él hace que se queden las paredes de lo que está migrando es que él está destruyendo el mecanismo consensual que tiene la comunidad para tomar sus decisiones él con tal de tener razón no le importa que se destruya el marco es decir si la ley es como yo destruyó el parlamento porque yo tengo razón y hay grupos que ponen esa postura o el parlamento aprueba la ley que yo quiero o destruyó el parlamento es decir hasta usó munición mediana ahora se va a jugar todo por el todo ¿cuál sería el paso que sigue? ¿qué harían ustedes si son Bravileser y el grupo no los escucha? ¿qué harían ahora para buscar unas pruebas que digan bueno ahora sí ¿cómo? ¿qué dijiste? Dios muy bien lo que hace el rebelde Israel es decir ah ¿ustedes no me creen a mí? ¿quién dio la Torah en el judaísmo? Dios ¿quién es el que más conoce la Torah? que la creó la escribió Dios ahora lo traigo a Dios vamos a ver qué pasa en los arras es muy interesante porque dice ah usted traigo a mi papá ¿qué va a traer ahora a Dios mismo que se meta en la discusión de los sabios y esta es la parte más interesante por lo que va a pasar fíjense lo que viene ahora dijo así intentó un último recurso y dijo si la ley es como digo que desde el cielo lo pruebe o sea que desde el cielo lo pruebe sí si oyó una voz que salía del cielo y decía ¿qué tienen ustedes con Bravileser? que la ley es como él la estructura en todas las circunstancias o sea que dice Dios mismo dice señores Bravileser tiene razón Dios dice no cualquiera Dios mismo ¿cómo le contestan? fíjense lo que es el texto que dicen los rabias imagínense que estamos en la clase y los 2 más 12 es 5 ustedes no me creen pero yo hago así y realmente la voz de Dios no como en las películas la verdad escuchamos la voz de Dios que dice 2 más 12 es 5 bueno ¿qué vamos a discutir? no es cualquiera y miren lo que hacen los rabias en el cielo se puso de pie el rabia de Jehová y sentenció la Torah no está en el cielo o sea este rabia no se para y es simbólico no se deja vasallar por Dios no se queda así chiquitito se para quiere decir que toma su pueblo y dice no está en el cielo como decimos la Torah ya no está en el cielo tú la entregaste a la nuestra no te metas es así y este es un principio fundamental de judaísmo rabinico que la interpretación es un proceso de la comunidad y ni siquiera Dios mismo se puede meter es fuera esta idea porque acá hay una cuestión de quién tiene la voz en la autoridad última y cuál es el tema y miren cómo sigue ahora que ahora viene la explicación ¿qué quiere decir? este texto está de varímen de Euteronomio están de Euteronomio 30 ¿no? ahora viene cómo sigue también Yerria explicó a qué se refiere que la Torah ya no está en el cielo la Torah fue entregada al pueblo de Israel a través de Moshe en el monte Sinaí y desde entonces la ley se discute entre los sabios hacia una tierra y según la opinión aleitaria se estipula la sentencia o sea eso quiere decir ¿qué le dijo él? tú la entregaste tienes razón tú eres el creador pero tú la entregaste ahora es nuestra y nosotros la decidimos con un criterio que es mayoritario es decir la comunidad en su estructura parlamentaria digamos define y ve como sigue ¿y no reparamos en las voces que proponen en el cielo? ¿cuál escrito llamó el 20 tres dos según exógenos según la opinión de la mayoría y se ignoran las dos ok ahora miren esto la pregunta es esta fíjense esto pasa algo así hay que tener como se dice en un término griego que no lo quiero decir es muy fuerte pero hay que tener dos muy fuertes para pararse ante Dios y decirle tú me preguntás no porque es decir acá vemos un principio fundamental del jurídico que la tradición oral la interpretan los seres humanos y los seres humanos por supuesto están sujetos a todo lo que significa la condición humana la parcialidad la subjetividad la tendencia etcétera pero acá está un tema de fondo este texto muy famoso porque acá se establece un principio que ni Dios mismo se puede meter en alterar la propia digamos deliberación que realiza la comunidad y miren cómo sigue porque la pregunta es cómo se habrá sentido Dios antes de que la gente tú no te metas acá nosotros sabemos cómo se sentía Dios gracias a una figura muy importante en la tradición que es el profeta Elías el diablo que miren lo que dice acá si o sea Dios sonríe y dice la verdad me gustó que ustedes se apropian porque ¿qué hacen los rabinos? se apropia del texto ahora no es tuyo es nuestro y nosotros somos los que definimos y decidimos y ni tú que eres el origen de todo te puedes dejar y este es un principio muy importante porque habla de la autoridad rabinica este texto es un texto que viene a fundamentar y a fundar es una especie de genealogía de la autoridad rabinica ahora no vamos a seguir lo pueden decir ustedes porque acá va todo un problema muy serio que dado que rabinieza rechaza profundamente digamos el método de la comunidad el método de la lo van a acumular lo van a excluir de la comunidad y acá hay una historia que pasa porque él sigue teniendo poderes y hace de las suyas porque no es que se calmó lo echaron a mí va a dar lo que pasa y pasan cosas muy terribles en la historia es una historia terrible pero es una historia que tiene muchas aventuras no tenemos el tiempo porque quiero ver otros temas pero acá aparecen muchas de las problemáticas que tienen que ver con qué pasa cuando hay sectores que no aceptan la forma en que una comunidad define sus normas fundamentales hasta dónde están los límites digamos de la pluralidad quién tiene en última instancia la autoridad qué pasa cuando digamos sectores carismáticos con rabelías al canal cualquiera se opone y amenaza con destruir realmente la casa de Tudia la casa de Tudia pero poco se cae o sea que tiene implicaciones políticas filosóficas de muchas de las este es un texto muy interesante típico de una narrativa talúdica que en el talúdico discute temas legales y de repente cuentan esta historia está hablando de si tal tipo de productos son puros o impuros y hay entonces en esta historia pero esta historia fundamenta la autoridad de los rabinos en interpretar el texto y en este caso después que 20 veces dijeron que no y él dice si es como yo digo qué pasa con una minoría que no acepta la opinión de la mayoría en un contexto que es práctico porque van a ver que en otros marcos hay una enorme diversidad de posturas consideradas legítimas pero este texto lo quise traer porque establece digamos cómo se establece un mecanismo digamos de toma de decisiones de definición de normas de la sociedad que cuando hay consenso está todo muy bien qué pasa cuando llegamos a situaciones límites y un grupo que forma parte de la comunidad no acepta las normas acordadas digamos hoy en día diríamos democráticamente por la sociedad son preguntas muy actuales y muy muy interesantes y hay mucho desarrollo en eso pero vamos a salir de esto porque lo quería mostrar con este texto es como la tradición rabínica hay un enorme poder interpretativo a los estudiosos que pueden releer los textos de construir los textos con un amplio poder ahora el midrash es una de las líneas porque voy a pedir así la literatura rabínica que va del siglo I aunque viene vamos a poner el siglo I antes de la era común hasta el siglo VI de la era común o sea casi 700 años en la época de literatura rabínica clásica que se va a producir en la tierra de Israel y en Babilonia que es donde están las dos principales comunidades judías Babilonia es la actual Irak lo que es hoy en día Irak Irak era unos grandes centros primero el imperio sasánida los babilonios pero después el imperio sasánida era un imperio pagano ¿no? un solatrista que tiene ciertas ideas etcétera y después va a ser conquistado ¿no? por los árabes bueno en esta época se va a ir literatura rabínica generalmente se dice que la literatura rabínica se la puede clasificar en tres grandes líneas la literatura del Talmud ¿no? el Talmud que está la variante babilónica y la variante que se llama de Jerusalén aunque no fue escrito en Jerusalén pero solamente en Jerusalén que es como la base de la ley judía es un texto que tiene digamos un 60-70% de carácter de temas legales prácticos pero también tienen historias tienen de todo y la otra literatura es la literatura de los midrashim ¿no? de los midrashim la literatura midrashim se habla midrashica o midrashica o sea si respetamos la fonética habla sería midrashica pero se la llama midrashica también en español la literatura midrashica que es muy vasta y es paralela o sea los mismos autores del Talmud son los mismos autores de la literatura midrashica son literaturas colectivas hay cientos de autores no hay un autor y eso es literatura oral que después se fue transcribiendo no quiero decir todo un tema para otras conferencias sobre lo que es la Mishnah después la Gemara todo un desarrollo muy agro pero para los que oigan es la literatura ránica donde está la literatura central que es la literatura del Talmud acá vamos de un texto del Talmud la literatura midrashica que es la que vamos a poner la lupa ahora y un tercer elemento que uno puede plantear es la literatura litúrgica que es la última época todo lo que son las oraciones que se conforman hasta la día de hoy las bases de la liturgia judía a día de hoy digamos en la tradición judía se reza tres veces por día diariamente y en festividades por supuesto etcétera y hay una estructura digamos de que se reza como se reza que obviamente tuvo impacto por supuesto en la literatura cristiana digamos por ejemplo el Padre Nuestro es una oración 100% judía todas las partes del Padre Nuestro están en literatura judía anterior pero hay una estructura de oración que incluye salmo que incluye cantos de alabanza pedidos hay una estructura bueno esto se va a hacer en esta época la base de todo esto pero sigue el desarrollo después siguió el desarrollo nosotros nos vamos a focalizar en la literatura midrágica y la literatura midrágica se la puede clasificar de tres formas le voy a hacer una rápida clasificación de la literatura midrágica para que hay que decir uno es cuando fue escrita a nivel generalmente se dice ahí midrashim tanaitas que son hasta el año 210 del año común más o menos porque en esta época los sabios se los llaman los tanaitas entonces los midrashim que son hasta el año se llaman midrash tanaita o midrash temprano son los midrashim más tempranos entonces este es una y los posteriores son midrashim posteriores son de los amoraitas que es como se los llaman los sabios que vienen después del siglo VI más o menos los amoraitas entonces este es un midrash de los tanaitas o es un midrash amoraitico que es una caracterización histórica de qué época es como yo diga esta literatura de la época digamos renacentista o que hubo esta literatura romántica moderna del siglo XIX es una forma de descripción otra una segunda clasificación tiene que ver con el contenido del midrash el midrash puede tener dos contenidos básicos lo que se llama midrash al-ajá que quiere decir ley de ley al-ajá que tiene que ver con todo lo que tiene que tiene que ver con los preceptos y con su cumplimiento y hay midrash al-ajá que es todo lo que es historia relatos que no tiene un sentido práctico de aplicación sino que tiene que ver con explicar textos independientemente que esos textos tengan alguna aplicación práctica ¿no? entonces de acuerdo al contenido dice este es un midrash al-ajá que es el que trata de definir cómo se observa el Shabbat cómo se observa la Pascua cómo se observan las leyes de pobreza ritual o las leyes digamos de justicia social con respecto a los campos que había que dejar espacios para los pobres etc. cómo se definen la segunda división es de acuerdo al contenido este es un midrash al-ajá o es un midrash al-ajá los midrash al-ajá no son 100% solo en su tema aún ciertos textos hay un midrash que menciona se llama Mejilta que es un comentario del libro de éxodo se llama Mejilta de Ravishmar es un midrash tanahíta de al-ajá pero también tiene historias cosas que no son solo de ellos no son como códigos o sea ni en cada uno ni en cada literatura son como códigos los códigos vienen más tarde en la media va a haber códigos pero acá no son códigos son como recopilaciones de conversaciones muy diversas y una tercera característica que vamos a ver ahora es hay midrash que es exegético y hay midrash que es homilético exegético quiere decir un midrash que es lo que vamos a ver ejemplo hoy ahora vamos a leer dos textos de midrash que son que quieren explicar algún tipo de problema textual quieren explicar algo que tienen que ver en el texto eso se llama exegético es una interpretación exegesis significa eso es una interpretación del texto que lo que busca es a ver por qué dice esto el texto bíblico y no dice otra cosa por qué pasó con lo que no dice el texto bíblico porque acuérdense que el texto bíblico que volvían al texto de Mimesi de Auerbach el capítulo primero porque es una obra maestra es un clásico hasta el día de hoy leándose ese Mimesi de Eric Auerbach publicado por el Fondo de Cultura Económica el capítulo primero que compara se llama la cicatriz de Odiseo que compara el estilo de Homero con el estilo de la Biblia real y ahí van a ver dice cosas muy muy interesantes y aunque es un texto ya tiene como 60 años sigue siendo un texto interesante el mirase exegético entonces es un midrash que es a ver vamos a interpretar por qué Abraham dijo tal cosa por qué Jacob dijo esto por qué Dios le dice esto acá y no acá o similitudes que hay entre personajes y el ámbito del mirase exegético era la casa de estudios estamos estudiando ahora queremos entender y había interpretaciones orales que después con el tiempo se fueron redactando y escribiendo el mirase homilético tiene otro contexto la sinagoga es lo que pasa en la iglesia como se dice la humilía del sacerdote que de vuelta es una tradición de judía que toma el cristianismo que toma el islam que cuál es la idea el rabino después el sacerdote quiere explicar y educar a la comunidad entonces da pláticas y explica en el caso judío por ejemplo se lee la Torah y Petateuco a lo largo del año entonces hay que explicar entonces hasta el día de hoy el rabino dedica un tiempo después de la armonía después de 20 minutos después de 30 después del caso y explica hoy vamos a leer la historia de Yaacov que cuando fue tal cosa y cuenta y explica con vidrashim pero el contexto es un contexto oral y cuál es la primera regla de un contexto oral si se acuerda dentro de mi clase ya vale la pena cuál es el primer objeto de una presentación de una conferencia cuál es el primer elemento que tú como orador tienes que plantear ¿qué es lo primero que tienes que plantear? ¿cuál es tu objetivo? tu primer objetivo puede ser que es una conferencia sobre el tema que sea o una presentación sobre el tema que sea ¿cuál es la primera regla? convencer ¿cómo? convencer ¿pero tal vez hay algo anterior? ese es un tipo de discurso hay discursos que son para convencer hay discursos que son para afirmar hay algo que es común a todos llamar la atención de los escuchas yo tengo que hacer que la gente me quiera escuchar tengo que empezar con algo diferente a mí me invitaron a una escuela a dar una charla a chavos de prepa ¿se imaginan el interés que tenía? porque yo iba a decir nada porque capaz de ver que hablen de Dios que no es un tema especial entonces empecé diciendo así a mí me obligaron a estar como ustedes son yo no quería estar acá porque yo no creo en Dios entonces quedan y empiezo a a lo que me refiero es que acuérdense de esto en la base de cualquier ámbito oratorio cualquier que haya estudiado en muchos barcos acá es lo primero llama la atención que la gente quiere escuchar después ¿qué hacen? en el milagio miléptico muchas veces el rabino se paraba y decían en el libro de Génesis cuenta tal historia una parte pero en el libro de Salmos dice esto que es lo opuesto entonces el público se queda y ¿cómo es posible? o sea una de las formas que usa la estructura eso tiene hasta un nombre técnico o sea la apertura busca algo que llame la atención a su escucha entonces el milagio miléptico es distinto porque es fundamentalmente oral nace en un contexto oral fue dicho hasta el día de hoy existe eso que muchos rabinos siguen escuchando y dan sus discursos en la Senada o que hay después los compilan y sacan un libro ¿no? obviamente hay que hacer adaptaciones porque siempre es normal que oral y escrito de diferencia pero es decir el contexto del milagio miléptico es este y nosotros lo sabemos muy bien porque el carácter la dinámica es diferente no tiene diferente nosotros lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar de una colección que es la más importante que hay de todos los midrashins vamos a hablar de un midrash que se llama Midrash Rabah que sería el gran midrash se puede traducir se llama Midrash Rabah ¿no? el gran midrash o Midrash Rabah que es una colección y vamos a hablar es una colección grande vamos a hablar particularmente del Génesis Rabah se llama el Génesis Rabah que es un midrash que es un comentario casi palabra por palabra de todo el libro de Génesis ¿ok? entonces y vamos a usar estas categorías para explicar es un midrash amoraitico o sea es un midrash tardío es un midrash de agadad y es un midrash exegético entonces el Génesis Rabah o Midrash Rabah es un midrash amoraitico porque es un midrash tardío fue compilado en los siglos 7 y 8 pero con tradiciones anteriores es un midrash de agadad porque no trata temas de ley jurídica trata de quiere entender lo que pasa en el texto bíblico y es un midrash por eso de carácter exegético quiere interpretar prácticamente palabra por palabra o versículo por versículo el tema ¿está claro entonces qué tipo de midrash es? es amoraitico agadico y exegético para que no se ubique el fútbol ¿ok? ok no se lo digan a nadie si le golpe eso porque se asusta ¿no? es un exegético agadico bueno ok entonces vamos a ver vamos a leer para mostrarles cómo opera el midrash y que entiendan la estructura y la dinámica de que tiene el midrash que es lo que nos parece importante que podemos hacer vamos a leer algunos ejemplos igual tengo algo de un texto que se lo mandamos porque estaba en la todo pero yo agregué que vayan pasando si lo vayan pasando por ahí yo traje no se ve cuántas generan unas 40 copias vayan pasando para atrás vayan pasando vamos a mover acá para que vayan pasando a ver ahí vayan pasando aquí estamos esta parte es como Ok, fíjense lo que vamos a hacer Las dos primeras páginas están tomadas un libro interesante de un académico francés Se llama Marca Lenguagnin, se llama Libro Quemado, que habla de la filosofía del Talmud Y es la que explica cómo la tradición oral, que justamente este tipo, y explico algo Torah en el judaísmo, un concepto que me parece muy importante ¿Qué diferencia el judaísmo, digamos, de ciertas corrientes evangélicas Hoy que ponen muchos pases en la Biblia y conocen el texto bíblico perfecto? Es que los judíos desarrollaron en la época rabínica un concepto que es muy importante Y que es lo que diferencia el judaísmo del cristianismo de transcurriente Que es el concepto de Torah Dual El judaísmo de la Torah Dual Esta frase es uno de los grandes historiadores Que el que lee la obra de él, se recibe con un diploma de honor de la universidad de acá Y tiene, como se llama automáticamente No, más que menciona la identificación Suma cumbrada, pero por diez El que lee la obra de Jakob Neusner Se llama Jakob Neusner Acá moría hace pocos meses Jakob Neusner Si el que lee la obra de él Yo le doy esos títulos automáticamente Porque es uno de los hombres más prolíficos Ha escrito más de 980 libros Y ha traducido casi todas las obras judías clásicas de esta época al inglés Como profesor en varias universidades de Estados Unidos Neusner, él estableció el concepto de la Torah Dual Que es la idea de decir que para el judaísmo En Sinai Se recibió el texto escrito Lo que es un día el Pentateuco, digamos Los cinco libros de Moisés Pero también se recibió la interpretación Que ayuda a entender y aplicar ese texto Y eso se llama la Torah escrita Que es el Pentateuco Y la Torah Oral La literatura rabinica justamente Toda esta literatura rabinica es la Torah Oral del judaísmo Que trata de interpretar y aplicar Pero según la tradición no es algo que los rabinos inventaron arbitrariamente Ellos estaban aplicando algo que fue parte de la revelación misma Y este es un mecanismo maravilloso Porque permite una enorme creatividad y libertad Yo digo, ¿y cómo sabes esto? Porque viene de Sinai Ah, perfecto Es decir, la legitimación del saber de las generaciones Proviene de que está en el marco originario Que es la revelación de Sinai Entonces, toda la literatura rabinica para el judaísmo es Torah Oral Tradición oral Pero esa tradición oral no es una creación tardía Posterior Es una tradición que se origina en Sinai Y que sigue ampliándose cada generación hasta el día de hoy No es algo que se ha roto Es algo que sigue Entonces, la Torah escrita y la Torah Oral Nosotros también tomamos la Torah escrita Midrash Que es lo que vamos a hablar ahora Y vamos a certear Acá tienen, ven, después de la segunda página La tercera página Acá tienen la fuente Por suerte, hay en España En una... Hay un Instituto Jerónimo Se llama Instituto San Jerónimo De estudios rabínicos Estudios religiosos Que han sacado varios textos clásicos judíos Con ediciones críticas En español, muy buenas No salió mucho O sea, después los casos tuvieron más financiamiento No sé qué pasó Pero hay unos cuantos tomos De varias obras En español Que busquen estudiar Esta literatura es una buena frase Igual les digo que Entender la dinámica de esta literatura es complejo Es otro tipo de literatura De los que estamos acorturados No es literatura filosófica Si bien ayuda Cierta base No es la literatura, digamos, literaria Es un tipo de lenguaje cultural Es un tipo de forma de expresarse Muy distinta Que requiere mucho tiempo Yo nunca me voy a olvidar Mi primera clase de Midrash Justamente el mismo Midrash Acá con el maestro Que hace ya muchísimos años Que realmente parecía Que estamos leyendo una clase de chino Realmente Teníamos un cierto concepto bíblico Pero es complejo Parte de este Midrash Está escrito en arameo Una parte importante de este Midrash Que habla es arameo y hebreo Porque ya en la época aramínica La lengua hablada La lengua dominante Ya no es el hebreo Es el arameo Y hay variantes También a veces se sabe De acuerdo al tipo de lengua Si es arameo babilónico Arameo de Israel Que son variantes Entonces el problema de este texto Es probablemente lingüístico Hay que saber No solamente hebreo Porque están los textos bíblicos En hebreo Y después vienen Los textos en arameo Las explicaciones No la vienes en arameo Sino también hay muchas palabras griegas Porque es la cultura dominante De la época Hay mucha terminología griega Entonces los que estudian Los temas seriamente Tienen cuanturas Empecéis en el texto Tienen que saber griego Clásico Y Corné Y saber también Hebreo y arameo Para poder realmente Hacer una buena análisis Filológico de los textos Aunque hay otros Que hacen lecturas Sin este tipo de aparato Este enfoque Filológico Histórico Más filosófico Por ejemplo Manuel Levinas Que algunos conocerán Un filósofo muy bueno Él tiene unas llamadas Lecturas termúdicas Que han servido libros Por eso Donde él Una vez al año En un coloquio Que se hacía en París Él da unas Lo llaman lecturas Talmudistas Y él tomaba un texto Del Talmud De carácter Agadá No de ley Y hacía una interpretación Filosófica De acuerdo a los temas De su época ¿No? Ese es un ejemplo A él no le interesaba Ver manuscritos Y ver variantes Eso a él Se preocupaba Él quería En el ámbito De la filosofía ¿No? Hay otros que no Que van Con los manuscritos Se compara Las variantes Hay digamos Para todos los gustos Nosotros Lo que vamos a hacer ahora Es mostrarles Cómo opera el Midrash Y Voy a empezar Con Acá tenemos El libro Dice Genesis Raba 1 Salió Que era un solo tomo Porque es una colección grande Pero esta es una muy buena edición Como dije De las mejores En español De las mejores Hay en inglés También Hay buenas colecciones Pero En español Por suerte Ahora vamos a ver Que es lo siguiente Quiero que lo que vean El Midrash Es un comentario Al texto bíblico Y yo voy a empezar Con un texto bíblico Que acá tengo Con un texto bíblico Vamos a empezar El texto bíblico Va a hablar de La segunda gran crisis Que experimenta la humanidad ¿Cuál fue la primera gran crisis Que experimenta la humanidad Según la Biblia? ¿Cómo? Bueno Es su terminología cristiana Pero está bien La caída de Adán y Eva O sea La desobediencia ¿No? De Adán y Eva Que los dios Los puso en un spa All inclusive Y no tienen que hacer nada Solamente Todo incluido Tienen Ah lo que quieran Pero no coman de ese arma ¿Qué van a hacer? Coman de ese arma Así que Pero bueno Es un texto muy interesante Que ha generado Muchísimas interpretaciones En la tradición cristiana En la tradición judía Primero No cristiana Etcétera Pero esa fue una gran crisis Porque la visión más cristiana Cambia la naturaleza humana La visión judía No Es un cambio Es una pérdida Pero no es tan dramático En el sentido No hay un concepto De pecado original En la teología judía Entonces No tiene ese papel Pero Fue una gran crisis ¿Cuál es la segunda gran crisis Que viene? ¿Cómo? Muy bien El diluvio La segunda gran crisis Es la siguiente Dios hace un pacto Con Adán Después también De la caída O después de la desobediencia Después que salimos Del mundo del paraíso Y entramos al mundo De la historia ¿No? O sea A partir de la salida del paraíso Estamos en el mismo ámbito Que estamos hoy en día acá Ya no estamos en un mundo ideal Estamos en un mundo histórico Con un mundo imperfecto Con un sufrimiento Con problemas Es decir Estamos en ese mundo ¿No? Muy bien Eso es lo que está pasando Eh Viene el diluvio Y hasta hace poco En una película ¿No? De Holgo Toda la vuelta Sobre Noé Esto ya O sea La Biblia sigue persistente En la cultura del occidente Todo el tiempo Realmente es fuertísima La persistencia Que tiene la Biblia La cultura occidental En los momentos ¿Qué pasa? Viene la historia Del diluvio ¿Cuál fue la causa Del diluvio? Según el texto biblio No jodipi Te voy a contar algo de esto Hace muchos años Vi una conferencia A un grupo de gente mayor Sobre el libro De Ruth Acá hay una mujer Moabita Que se casa Con alguien Irrealista Y cuesta una historia Muy interesante De Ruth Entonces yo estoy explicando Había 50, 60 personas Todas de edad mayor Le cuento la historia Y hay una mujer Que está todo el tiempo Haciendo Yo cuento la historia Y así Entonces yo termino De explicar Y me dicen No, así no fue la historia A ver cómo fue la historia Le cuento Una historia Es que Ruth Era una bailarina En un templo Palano Y nos explico Es una historia De cuentas Y yo, pero Muy interesante Y yo, pero ¿Dónde yo tomo eso? De la película Pero dijo Así, ingenuamente O sea Yo contar la historia Biblica Ya conoce la verdad Estamos viviendo En la época En la civilización En las imágenes No lo que Lo que Sartor Y hablamos Somos Gente de dominio Visual Entonces ¿Qué pasa? La historia No es ¿Cuál fue la causa Del diluvio? ¿Por qué Dios decide Destruir el planeta? Según La tierra En hebreo Dice Batemaleares Jamás La palabra Jamás En hebreo Que de vuelta Es una palabra Se inscribe jamás Batemaleares Jamás Y ahí Dios Se arrepiente Dice Ni janti Quía sentir Me arrepiento Habernos creado Lo que va a ser Un gran problema Para los dios Medievales Dios se puede arrepentir O sea Si usted es perfecto Se arrepiente Yo me arrepiento Tú te arrepientes Dios se puede arrepentir Pero el texto bíblico No tiene problemas O sea Es un texto Y el dios bíblico No tiene nada que ver Con el dios medieval Cuando uno ve ¿Quién es normalmente El dios bíblico? Es un personaje fascinante Incoherente Contradictorio Apasionado No, de verdad O sea Después la teología Lo fue como domesticado Adaptado Pero el dios bíblico Fascinante Es poco Es decir Es políticamente incorrecto Todo lo que usted quiere Dice el texto Que se llenó la tierra De jamás Y le voy a decir Un ejemplo No lo vamos a ver ahora El Midrash Tiene otra vez ¿Qué quiere decir Que se llenó la tierra De este término? Entonces ¿Ven qué dice? Jamás era Crimen Asesinatos Secuestros O sea Habla de Una sociedad En una crisis terrible Donde no hay Un mínimo respeto Por la vida humana Entonces Hay muchas líneas Interpretativas Que hablan De la situación De una depravación Social Política Cultural Atroz ¿No? Pero hay un Midrash En el mismo Dual que dice No Dice ¿A qué se parece esto? Dice Jamás Dice A un negocio Ellos usan un término Que El que vendía Una especie de Llamaban Lupines Una especie de Porotos Una cosa así Como Que se come así Como un tipo de Botana El señor tenía afuera Un barbiqui Entonces ¿Qué pasaba? La gente pasaba Y decía Que rico Se llevaba Al final del día El barril estaba vacío Entonces Dice un reino No eran grandes criminales Era gente Que cometía Esos pequeños delitos Que cuando se acumulan Destruyen La trama de la sociedad Al final El barril estaba Dice Yo hay que Me saco un dulce ¿Qué problema hay? Pero si todo el mundo Hace lo mismo No queda un solo dulce Entonces Acá ya vemos Como los reinos Dicen ¿Qué significa? ¿Qué es lo que lleva A la destrucción De la sociedad? Los grandes crímenes Que generalmente No es No es un tema De la mayoría De la sociedad La mayoría De las sociedades Son gente decente Y gente En gran medida Buena y correcta Pero Y los grandes crímenes Cometen sectores Determinados De la sociedad No voy a mencionar Los nombres Porque Como no soy ciudadano mexicano No tengo el problema Las categorías De esas Las categorías Pero El texto bíblico Pero El midrash Tiene por un lado Varios midrash Y dice ¿Qué jamás? Jamás es violencia Cuando una persona Se ve a su casa La atacaban La violaban La mataban Jamás es que Nadie podía tardar Le robaban todo Nadie tenía seguridad O sea Por ahora Tenemos esa línea Pero hay otra línea Interpretativa Y dice No, jamás No son los grandes crímenes Son las pequeñas Las pequeñas corrupciones Que somos parte de todos Y eso también Se acumula Y da el ejemplo Como ese barril De dulce Que pone afuera El negocio Cada vez se lleva uno A dudar ¿Qué problema hay? Al final Nos queda uno Y acá vemos Entonces Un tema importante Que es la pluralidad Los textos De las colecciones De Midrashin Tienen posturas Variadas Y antagónicas Ahora vamos a otro ejemplo De blanco a negro Y nadie se enoja Que uno dice esto O otro O sea Tiene una enorme pluralidad O sea En el campo de la ley De la lajar Como vimos con Ravel Hay más límites Pero en el ámbito De las interpretaciones En el ámbito del judaísmo Una enorme libertad Digamos Porque el judaísmo No generó Prácticamente nunca Hubo algunos intentos Una estructura Que haya dogmas de fe A diferencia De lo que pasó En el mundo cristiano Donde existen dogmas De fe Como tal Desde el Conselio De Nesea Y de otros Que se van a ir definiendo Estos son Elementos Que tienen un carácter Sacramental De judaísmo Y eso Permitió Un amplio ámbito De libertad Interpretativa Muy grande En el tema De las prácticas Si había más límites Pero también Hay discusiones Los primeros Rabinos Se llaman Hilel Y Yamae Hilel y Yamae Son como dos escuelas Y En la literatura Ramírica Todo el tiempo Hilel dice Blanco Y Yamae dice Negro Todo el tiempo O sea Están Discuten Casi todos Los temas Y la literatura Ramírica Tiene las dos culturas Hilel dice Esto Y hay una pluralidad Aún en temas De práctica Bastante amplios En un sentido No se desarrolla Un dogmatismo Por dos motivos Uno Por esto De que No es una religión De dogmas sagrados O de sacramentos Es una religión De textos sagrados Que requiere Interpretación No es que no hay Bases comunes Hay bases comunes Pero en amplio ámbito Y en ámbito De las creencias Y en segundo lugar Porque nunca hubo Una estructura De poder Que defina La autoridad religiosa O sea Desde la época Rabínica Ya desde el comienzo Ya no hay más Tribunal Rabínico No hay Sanedrín Con la conquista romana Entonces ya no hay Hasta el día de hoy Una autoridad máxima Como por ejemplo El papado En el mundo católico Donde hay una máxima Autoridad En temas De dogmáticos De fe En el judicio No existe eso Entonces Al día de hoy Hay posturas muy diversas Y a quien sigues A quien tu quieras seguir O sea La gente Hay gente que viene Por tradición Sigue a esto Y hay extremos Muy amplios En las prácticas En las creencias Muy amplios Porque no hay una estructura De autoridad Aceptada Unánimemente Que sea Este es el grupo Que define O esta es la autoridad Máxima No hay una autoridad Máxima No hay un gran Rabino Que repete En Israel Y los cargos Es un cargo Político Formal Y no tiene mucho peso Ni religioso Ni espiritual Es el funcionario Que se puede manejar Estos elementos Que hay Del tema Pero no tiene un peso De fondo En el ámbito Ni de las creencias Ni de las prácticas Hay gente Que no tiene ningún cargo Y para mucha gente Mucho malo Es su Su líder O su Su rabino Aunque eso es Importante Entonces Volvemos acá El midrash es plural Es pluralista Así que Acepta En el mismo texto El que dice Que jamás Es gran destrucción Grandes crímenes Que el que dice No Son pequeños Pequeñas corrupciones Pequeños Elementos Negativos Que con su acumulación Dañan a la sociedad Y lo que usted Tiene que entender Que con el midrash Es una disciplina Textual Siempre el punto De partida del midrash Es algún problema En el texto Problema Definido En un sentido Literario Es decir Hay algo Que llama la atención Al lector Porque esta palabra Está con dos letras A veces Es algo que parece Que es un error Ortográfico O una redundancia En el texto O algo que falta O una similitud De expresiones Siempre El punto De partida del midrash Es literario Y lingüístico El que no canta Eso no entiende El midrash A veces cuesta Uno tiene que Entrenarse Para entender La mentalidad La gente A ver Que les llama La atención Del texto Y por otro lado El midrash También es un intento De Como dije antes Mediar Entre el texto sagrado Y mi realidad Contemporánea La gente Que escribe eso Nos está hablando De muchos estudios Y académicos Está polemizando Con otras corrientes Religiosas O filosóficas De la época O está Reaccionando A por crecimientos Políticos Internos De la propia Comunidad judía O de la sociedad General O sea El midrash Cuando uno lee Con cuidado Y con interés Es fascinante Porque uno descubre Numerosas circunstancias Maravillosas Vamos a ver El midrash acá Noé Dios decidió Describir el mundo Porque Se decepcionó El ser humano Se arrepiente De que lo creó La violencia Y la maldad Son terribles ¿Y qué hace? Y dice Una frase Pero Noé Encontró gracia A los ojos de Dios Y después El texto Estamos En el capítulo 6 Del Génesis Dice Be ele Toldof Noach Noach Ish Sadik Tamir Hayah Bedorotah Estoy leyendo el texto Hebreo Recordando Dice Ele Toldof Noach Estas son las generaciones O la Genealogía O la historia De Noé Dice Noach Ish Sadik Hayah Bedorotah Y esto Es un gran problema Linguístico Porque lo que dice el texto Es que Noach Dice Ish Sadik Hayah Bedorotah O sea Noé Era un hombre justo Ish Sadik Era En su generación Y lo que quiero que analicemos es eso Si yo digo Ahora para que este tema No sé ¿Cuál Era una persona Buena En su generación ¿Qué significa la expresión En su generación? ¿Qué función Mineral? Que yo diga En su generación ¿Qué diferencia es? Yo digo José era una persona justa O que diga José era una persona justa En su generación ¿Qué diferencia? A comparación A la misma generación ¿Cómo? En comparación A la misma O sea Entonces Esa expresión ¿Limita lo justo que era O la potencia? Bueno Pregunto ¿Tiene el problema? O sea El texto mílico dice Estas son las generaciones De Noé Noé Era un hombre justo En su generación A los bravinos Le llama la atención ¿Por qué el texto No dice Noé era un hombre justo? ¿Por qué tiene que decir En su generación? ¿Qué aporta eso? Pues Ya cambió Lo que era justo O sea Exactamente Lo que era justo En su generación Puede cambiar Ok Muy bien Una de las posiciones Es decir En los términos de la época Eran un hombre justo Por ahí no lo consideran Pero en su época ¿Qué más bien decir eso? Que pese a que Bueno Por lo que habla El contexto Pese que en esa época Todos eran Estaban corrompidos Por la maldad Ok Pero la pregunta es Si la expresión De su generación ¿Viene a limitar La justeza O a alabar La justeza De la persona? ¿Quién piensa que limita? De alguna forma Lo dice Bueno Era en su contexto Levántalo Quien piensa que lo limita ¿Quién piensa que al revés Lo hace más grande? ¿Ven? Bueno Esta misma diversidad Que hay ustedes Está en el midrash Porque Se envuelve Y lo interesante Son los ejemplos Que da el midrash O sea El midrash Como dije Es un método Que usa distintas técnicas Nosotros vamos a ver Una de las técnicas Que usa el midrash El texto está acá En la página Que sea 325 Ok Hay varias explicaciones Hay que decir Íntegro Ese íntegro Y justo Y Sadik Tamim Hayab Era una persona Justa E íntegra Es el texto ¿Ven en la 325? Donde dice Entre sus contemporáneos En su generación Bueno Lea ahí Acá hay dos posturas De fondo Entre dos rabinos Que de vuelta Uno dice blanco Otro dice negro Y el midrash Por eso es muy interesante Porque es plural Y como dije antes El midrash A diferencia de la filosofía De otros sistemas Que buscan eliminar Por el principio de contradicción Permite Tener contradicciones Simultáneamente Por eso No al menos Como un filósofo Julio contemporáneo Muy importante Emil Emil Packenheim Que tiene Obra en español Tiene un libro Que se llama Reparar el mundo Que es una filosofía Para el post-horocausto Fagenheim Es de origen alemán Después vivió en Canadá Finalmente Jerusalén Donde ahí lo conocí Estudié con él Un curso Hace Muchos años Emil Packenheim Dice que el midrash Es la forma de pensamiento Más profunda Porque permite Captar Contradicciones Y tensiones Que en un texto De otro carácter No sé La lógica No lo permite ¿No? Si Yo no puedo afirmar Que es bueno Robar Y que es malo Robar Al mismo tiempo El midrash Hace cosas parecidas Y o sea No puede ser que Ella es buena Y ella O otro que es mala No puede ser Que es buena O que es mala En cambio El midrash No tiene un problema En juntar Las colecciones Y lo bueno Esa pluralidad Como dije En el judaísmo Existe un ámbito Muy grande En el mundo De la creencia En una enorme pluralidad Porque no existe El concepto De sacramentos O dogmas de fe Con el concepto De que son Condición necesaria Para la salvación De creyentes El primero Que quiere hacer Algo parecido Es Maimonides Pero ya estamos hablando Del siglo XIII O sea Pide del siglo XII Comence al siglo XIII O sea Maimonides ahí Quiere presentar Trece principios De fe Pero anteriormente No existe Ese tipo de Formulación Ok Entonces vamos a ver acá Dos posturas Acerca de Noé Que significa la expresión Entre sus contemporáneos O en su generación ¿No era? Que le Que le Verta Y ya está Entre sus contemporáneos Emilio Octavio Marín Y mi comunidad Y el Pablo Marín Y el Pablo Dijo Solo era justo Entre sus contemporáneos Si hubiera formado Parte de la generación De Moisés O de la generación De Samuel No habría sido Considerado justo En la calle En los ciegos Al suerto Le llamaban Calipidente Y al jovencito Maestro Es como aquel Que tenía una bodega De vino Abrió un barril Y lo encontró hecho vinagre Un segundo barril Y lo halló como vinagre Un tercero Y lo encontró amargo Estaba amargo Le dijeron ¿Hay aquí alguno mejor? Replicó No Le respondieron Del mismo modo Entre sus contemporáneos Era justo Ven este texto ¿Ven este texto Que está diciendo? Que era bueno Relativamente O sea Era bueno En esa generación Si yo lo comparo Con la generación De Moisés O de Samuel Que son No hubiese estado Ni a los pies Pero tenéis Como la metá La historia De la parábola Que esto es típico El liderazgo Menta dice Le manda A qué se parece esto A un barril de vino De que uno quiere Tomar el vino Abre el primero Está agrio Tipo a vinagrado Abre el segundo El tercero está malo Pero no tanto Entonces bueno Me quedo con este Por lo menos Tengo algo que tomar Entonces Según este texto No era gran cosa Pero dentro de su época Era lo mejor Que Dios pudo encontrar Y dice Bueno Tengo que dar continuidad Tengo que dar continuidad A la iglesia humana Para qué querer Tanto esfuerzo Que es un universo Todo Para esta criatura Y ahora No voy a anular Así ni a para otro A que se pareció A alguien que Prepara una fiesta De casamiento Todo listo Todo listo Toda la gente Se pelea con un novio Con la novia Y dice Bueno Ahora que la te han visto No voy a desaprovechar De caso con quien sea Acá pasa lo mismo O sea Dios dice Quiero que haya continuidad ¿Quién puede dar continuidad? Dice No hay nadie Que sea realmente bueno Pero dentro De este contexto De gente tan perversa No dentro de todo Es menos malo Esta es la postura Esta es la postura Pero miren la que sigue Ahora que es exactamente La puerta Son los romanos Que leen distinto el texto ¿Ven? Tienes que decirlo así Y su vida dijo Pues si incluso Entre sus contemporáneos Era justo ¿Cuánto más Lo que ha sido En la generación De Moisés? O sea Si en una generación Que era tan mala Logró ser una persona justa Imagínense En una sociedad justa Lo que hubiese logrado ser O sea Según esta postura Al revés Era súper bueno Súper justo Porque ser justo En una sociedad perversa Es mucho más difícil Cuando todo el grupo ¿Cómo recibes que estuvo La expresión de la sociedad? Cuando todo el mundo Venía en ese tema ¿Te impacta? Entonces dice No, era súper justo Porque aguantar la presión En una sociedad corrupta Tan terrible Era mucho más difícil Y Noé lo logró ¿No? Entonces era Al revés Esa expresión O sea Esta expresión De su generación Entre sus contemporáneos Hay quien la interpreta Que es Degrada A la figura O lo limita Y alguien dice No Lo alaba más Porque ser justo En una sociedad perversa Es más difícil Que ser justo En una sociedad Digamos Normal Ahora venimos Termina El ejemplo que da Es semejante A un plazo De perfume Dejado entre las tumbas Firmemente cerrado Y cuyo fragancia Sin embargo Se puede percibir ¿Cuánto más Si estuviera fuera Del cementerio? ¿Se entiende la parábola? O sea Si yo todavía Escucho el buen aroma O siento el buen aroma De un perfume En un lugar Que huele mal Imaginate Si lo siento En un lugar Que huele bien ¿Se entiende? Pero fíjense La pregunta es esta ¿Quién tiene razón? Ravidura Ravidura Acá hay dos Dos posturas Que ellos Discuten todo el tiempo Siempre están Todo el tiempo Cuando hay más textos ¿Quién tiene razón? ¿Hay formas De poder definir eso? ¿Quién tiene razón? En el midrash No dicen que tiene razón ¿Y qué hago yo? Yo como lector Cuando yo lo leo El texto ¿Qué hago? Uno como lector Lo bueno de este texto Me apropia Lo que me parece Más pertinente Entonces yo digo A mí Yo he pasado Por distintas etapas Más En YouTube Pueden buscar Una conferencia Sobre este tema Y a otros Sobre Noé Abrami El tema Porque Noé El tema Lo pueden ver en YouTube Me buscan Combinado el nombre Y van a encontrar Instagram Una clase Que di Sobre este tema Pero es más Amplio otro tema más La verdad que no sé Quién es Quién tiene razón Por ahí Hay pocas que me parece Que hubo una época Que me parece otra Porque si uno se mete Y dice Bueno Ser una persona justa En un contexto de crisis Entonces ¿Cuál fue el problema Linguístico Que llamó la atención A los sabios? La expresión esta En su generación En su Entre sus contemporáneos Porque el texto Puede haber dicho Noé Era un hombre justo E íntegro A los rabinos Le echaron la atención De por qué el texto Bíblico Agrega entre sus Da cierta Marco comparativo Y eso Pero eso No te resuelve Entonces En el Midrash Vemos que hay Que dice esto Que dice lo otro Etcétera Ahora Hay otro tema más Que quiero ver ahora Que es El tema Central Que es En la página 258 Vamos a empezar La ley Y ahora Vamos a otra crisis Nos salveamos Una crisis Muy grande Que es Caín y Abel ¿Ok? Nos salveamos Esa crisis Que también va a ser Una crisis muy grande Conoce la historia ¿No? Caín y Abel Dos armados Los hijos de Adán Y Eva Que Vamos a ver En ese texto Discuten Y uno lo mata Al otro Interesantemente Es el primer diálogo Entre seres humanos En toda la Biblia En toda la Biblia Habrá el primer diálogo De los seres humanos ¿Cómo termina? Bastante significativo ¿No? O sea No es casualidad Obviamente El texto bíblico Nos está planteando Lo complejo Y lo difícil Que es la comunicación Entre los seres humanos Y vamos a profundizar Eso más Pero vamos a empezar acá Dijémosle ¿Cómo empezó Este tema? La historia Empieza así Dice el texto Y de vuelta El texto dice Y Caín Ofrendó Unos Sacrificios A Dios Y también Abel Ofrendó Los primogénitos De su rebaño Y Dios Acepta La ofrenda De Abel Pero no Acepta La ofrenda De Caín ¿No? Entonces La pregunta es ¿Por qué Dios Aceptó La ofrenda De Abel Y no la de Caín? Cuando uno lee Con cuidado El texto bíblico Se da cuenta Que dice Si uno ofreció Así lo que encontraba Y el otro Ofreció Lo mejor de sí Porque el texto Se ofrendó El ganado Más grande O sea Acá vemos Que uno Se sacó de encima Algo Que Ok doy esto Que el otro Dio lo mejor Porque hay Porque hay una pregunta ¿Por qué Dios No fue arbitrario Dios? ¿Por qué aceptó A uno u otro? Entonces En el Midrash Van a ver que aparecen Una serie de situaciones Que A uno le acepta Y a otro no le acepta ¿No? Entonces hubo toda una tensión De por qué aceptó Los sacrificios de uno Ahora Vamos a la página 260-261 Y vemos ahí Que el texto bíblico En la que estamos 260 El punto 6 ¿Está bien? En el Midrash Se dice Génesis Rabab Fíjense Ven en la En la 260 La dice Génesis Rabab Que está como reducido En abreviado El párrafo El capítulo 22 Este es el capítulo 22 Y dentro del capítulo 22 Es el párrafo 6 Así se cita En Génesis Rabab Capítulo tal Miren lo que pasa ahora Primero está el texto bíblico Porque ¿Qué pasa? Cuando Dios Acepta La ofrenda de Abel Y no acepta La ofrenda de Caín Caín se enoja ¿Ok? Entonces miren Vamos a leer el texto ¿Quiere leer? ¿Por favor? En sí Y Dios prestó atención A Abel Y su ofrenda Quedó satisfecho con él Pero a Caín Y su ofrenda No hizo caso No quedó satisfecho con él Por lo cual Caín se irritó mucho Y decayó su simblante Que se quedó Como un alter Dijo entonces Dios a Caín ¿Por qué te has invitado Y andas tan espaco? Si obraras bien ¿Acaso no recibirías Una bendición? Pero si no obras bien Has de recibir Una maldición Ok La pregunta es esta ¿Es justo o no El enojo De Caín? Y esto es una discusión Muy interesante Porque la pregunta es esta El modelo que uno puede tomar Es Padres frente a hijos Hay favoritos Hay Preferencias Cuando hay problemas así ¿Quién tiene la culpa? ¿El hijo o el padre? Y este tema Es un tema que está En la literatura Y en el cine Yo siempre Contrapo a todos mis alumnos Me saco a ver Vean la película Al este del paraíso Con James Dean Los más jóvenes En los más jóvenes James Dean Que era el galán De Brad Pitt De los años 60 Que el propio joven En el accidente coche Pero un extraordinario actor De los mejores actores Tipos como Marlon Brando Era Iba a ser El hermano De un muy joven Vean la Hizo grandes películas Vean Al este del paraíso Que es un midrash Moderno De la historia De Caín y Abel Que está Fue escrito Por un propio nombre De literatura John Steinbeck Un escritor norteamericano Y lo pone En la zona de California O sea No es ya El paraíso No es La tierra de Israel Esto pasa En una zona más salina Por ahí en California Y hay dos hijos Un padre Con que él agrega Otros personajes Pero de hecho Es un midrash Este es un ejemplo Que habla del midrash Él toma la historia De Caín y Abel Y la traslada Al contexto contemporáneo De los años 20 1920 En Estados Unidos Hay gente que trabaja En el campo Ahí vemos Toda la problemática También De los Trabajadores Mexicanos Y otros En la zona Y la rivalidad De padres Es un caso Muy interesante Vale la pena Que lo vean Las novelas Steinbeck Por lo tanto Vean la película Al este del paraíso Porque es justamente El drama Como un escritor Toma una historia Que ocupa Diez reglas En la Biblia Y escriben una novela De 400 páginas Una película Realmente muy buena Porque te muestra El drama Por acá Hay una cuestión De celos El enojo De Caín Por los celos Porque Dios lo acepta Pero por todas Dice Pero tú no le dijiste Lo mejor Y él sí le dio La pregunta La pregunta es ¿Quién tiene la culpa De los celos? ¿Dios? Abel Caín ¿Cómo juega? Acá hay un triángulo Muy complejo Que el miraj Analiza Entonces Acá hay una frase Muy fuerte Que está hablando así Dice ¿Por qué te irritas? Dice Tienes que controlarte Y acá hablan Si se puede controlar O no controlar El enojo Y el pecado Porque dice el texto Que la peta Hatat Robete Que quiere decir El pecado Dice Contrólate Porque el pecado Acecha la puerta Así dice El texto bíblico ¿Qué significa eso? Fíjense como el miraj Interpreta acá Que es el enojo Mateo 261 Quiere ver El pecado acecha En la puerta El pecado acecha La puerta Acecha Aparece aquí Escrito No en femenino Sino en masculino Al principio Es débil Como una mujer Pero después Se hace fuerte Como un hombre Acá aparece obviamente Bueno Las creencias Machistas de la época Pero también aparece El tema lingüístico De lo masculino Y lo femenino En el texto Porque usa Un término Masculino Cuando tendría que ser Femenino Dice La peta Hatat Robetz Tendría que ser Y dice Robetz En hebreo hay una diferencia Entonces Eso le llama la atención Porque dice Porque el pecado Empieza suavecito Y después se apodera Miren otro ejemplo Lo que dice Dijo Robetz Al principio Es como el hilo De una telaraña Pero acaba siendo Como la maroma De un barco Con forma En lo descrito Hay de quienes Atraen hacia sí La culpa Con fuerzas falsas Y el pecado Como con sogas De una telaraña En fin O sea que primero Empieza como telaraña Pero con el tiempo Te atrapa como las sogas Para tal barco O sea que están hablando Los rabinos Acerca de Cómo juega El pecado El pecado A partir del enojo Cómo te atrapa ¿No? Sigue Ve el otro Que sigue Son todos El mirar Son textos breves En enorme economía De lenguaje Pero eso es mucho La cidad Sigue Dijo Robetz Al principio Es como alguien De paso Después Se hace huésped Y termina Por convertirse En el niño De la casa O sea el pecado Empieza a poquito Pero déjame un día Un día Al final Vete estos míos O sea Al final te domina Estas ideas Que están diciendo Los rabinos Es que En este caso El pecado Actúa así Empieza suave De a poco Y te atrapa Y te viene a atrapar Sigue Por eso está escrito Y llegó una visita Al hombre rico Segunda de su mundo Entonces Cuatro Un día fue de paso Mas se dio pena Tomar de su rebaño Y bajada Para invitar a su huésped Ahora es un huésped Y la preparó Para el hombre Que le había venido Ahora es el niño De la casa Este texto es fascinante Porque este es un texto Que tiene que ver Con el rey David Cuando se queda Con la mujer De uno de sus soldados Que la vio Dice el texto bíblico La ve en la terraza Bañándose a un perro Entonces manda al esposo A que vaya a pelear La guerra En que muere Y él se queda con ella ¿No? El machero Se llamaba Y el profeta Que lo va a interpelar David le dice Te cuento una historia Un hombre rico Que tiene un montón De ovejas Y el otro Tiene una sola El rico Tenía todas Pero vino ahí Y dice No Vino amigos Para comerse No, no voy a quitar Todas mis ovejas Le quita la única Que tiene el hombre Pobre Y esa Entonces David se enoja Que malo Ese hombre Tiene que morir Y que le dice el profeta Tuve ese hombre Tu tienes tu arendo Mujeres Y le quita la mujer A Uriah De ti Que teo Que era la única Que tenía Y David dice Mmm De pecado Y reconoce inmediatamente Que actúa mal Etcétera Entonces No es casualidad Que Llenas traiga esto Y acá Que el que conoce La intertextualidad También David pecó Del deseo De la pasión Llega al asesinato Entonces Acá el ejemplo Que está dando Es como de a poquito Uno empieza a poco Y cuando se da cuenta Ya es el hué No es el amo De su vida Y mira otro ejemplo Que dan acá Que eran todos ejemplos Como de la vida cotidiana Mírate el que se llama El culpito La beca Junto a un barrio Hay todos los síntomas Que saben engañar Llega un perro Que se sienta En una panadería Haciéndose el dormido Cuando el dueño De la panadería Echa una cabezada El cía del pan Que se toma Este pan está junto al suelo Y las dos sesenta y dos Y mientras el progreso Se pone en el pan En sus hermanos Aprovezca la circunstancia Para morrer el pan Y el pan O sea Todos estos hablan Que el pecado engaña Al ser humano Te hace entrar de a poco Y al final Te atrapa Da muchos ejemplos No voy a entrar ahora En detalles Pero lo más importante Es lo que viene ahora En la parte que dijo Abajo ¿No? Que es el punto de fondo Que quiero Que veamos Que es Vamos al punto siete En la dos sesenta y tres Que acá viene otro texto Y acá hay algo Que ustedes van a descubrir La anomalía Dice así Y le dijo Caín A su hermano Abel Y fue que Estando en el campo Se levantó Y lo mató Repito la frase Y le dijo Caín A su hermano Abel Y salieron Al campo Y se levantó Y lo mató ¿Qué falta? Lo que le dijo Si el hebreo antiguo Hubiese He usado La terminología Muestra Le dijo Caín A su hermano Abel Tres puntos Y Fue que salieron Al campo Pero Esa es una anomalía Textual Que los rabinos Dicen A ver ¿En qué Culminó La discusión? En la muerte En la asesinato No es que Estaban hablando De las flores No yo voy a decir Fútbol Pero el fútbol Puede generar La diferencia Es un tema Apasionante Pero ¿De qué Discutieron? Entonces fíjense Los rabinos Acá por un lado Hacen El Midrass Hace varias cosas Al mismo tiempo Por un lado Quieren interpretar El texto bíblico Es decir La Biblia Como dije Es un texto De claros Oscuros Parece pintado Por Rembrandt Porque es Es el estilo Rembrandt Por eso es tan bueno En su representación De situaciones bíblicas Porque el color oscuro Muestra algunos aspectos Te deja el otro ahí Entonces No es un tema menor Es un tema Por el cual Se va el primer asesinato En la historia De la humanidad Y ese asesinato Se da entre dos hermanos Entonces Tiene que haber algo Que amerite La discusión De por qué Uno está dispuesto A discutir Con el otro De una forma Que llegue a una violencia Tan brutal Como la que vamos a ver En el caso Entonces Los rabinos Quieren por lado Interpretar El caso Caña Pero también Quieren interpretar Algo de su tiempo ¿Por qué violencia? ¿Por qué Los seres humanos? Llegamos a extremos De matar A otro ser humano Porque es una experiencia Que ya la viven a diario La inseguridad En las épocas Son terribles Está la guerra La guerra contra Roma Hubo Cientos de miles De muertos Esclavos Una violencia Atroz O sea La gente conoce No son ingenuos Saben que La violencia Es un componente De la vida Humana De la vida De las sociedades Entonces Quieren entender el tema Entonces Como el texto No dice Y Caín le dijo Óyeme ¿Por qué Dios A ti te escucha Y no a mí? Entonces Se pelean Como no dice Los rabinos Quieren Llenar el vacío Y miren lo que pasa acá A ver Lea el 7 Y dijo Caín a su hermano Abel Y dijo Acerca de que Estaban ensalzados En la esquina Y ella Por favor Le cortamos el mundo Uno se encontró Los bienes inmuebles Y el otro Se quedó con los bienes inmuebles La tierra que pisas Es mía Protestaba uno La ropa que llevas Me pertenece A que no abre el otro O sea Esta primera respuesta Que dice ¿Cuál fue la discusión? ¿Los bienes? Los bienes Esto es señores Marx La broma Esto es Marx ¿Cuál es el motor De la historia Según Marx? La lucha Por los medios De producción Y el control De la misma producción Entonces Este primer Mirallista Es marxista Antes del tiempo No, pero Porque dice Como eran los dos Únicos seres Del mundo Dice Yo me quedo con las tierras Y yo me quedo con todos Los bienes inmuebles Entonces Levantate del piso Que es mía Dice No, quítate la ropa Que es mía Fuera del humor Que hay ahí Cierto metido Acá lo que están diciendo Es que Una de las causas De la violencia humana Tiene que ver Con la propiedad De los bienes de producción Todas las Ideas Que podemos ver La base De la teoría Marxista De la historia Habla de ese ¿Cuál es el motor De la historia? La lucha Por los medios De producción Que van variando En sociedades Antiguas En sociedades Exportales En sociedad Industrial Pero ese es el motor De la historia Entonces La primera postura Es ¿Cuál es la causa De la exclusividad humana? Los bienes materiales La riqueza Los otros humanos Seguimos peleando Por suerte Hoy en día Ya no pasa más En política No hay ese tipo De conflictos Pero En esa época había Entonces La primera postura Es de que discutían Discuten Por los bienes Y los ramanos Están tratando De explicar El caso Abel Pero también Están hablando De su tiempo Y te preguntan Por qué La violencia Apoya a su interés Sigamos con El que ven ahora Rabí Yosha De Sigmund Hijo el nombre De Rabí De B Ambos cogieron Los bienes Pobles Y ambos se crearon Con los bienes Nuevos ¿Sobre qué fue? Plificaban En mi terreno Ha de construirse El templo Retralbaba uno En mi terreno Ha de ser Protestaba el otro Está en efecto Escrito Y sucedió Cuando estaban En el campo Un campo No se refiere Sino al templo Igual que cuando Dice Sion Será un campo Que se haga La consecuencia De esta disputa Se levantó Caín Levantó O sea ¿Cuál es la segunda Variante? ¿Por qué Discutieron? Por Religión Conocen hoy en día Por suerte No hay terrorismo Religioso No hay violencia Fundamentalista Pero acá Según esta visión Los dos quieren Que el templo Esté acá Y acá Hice un juego Lingüístico Que de ver Que más No dice Porque dice El tema Y Caín Le dijo A ver Y salieron al campo Y se levantó Y lo mató Campo Y en otro texto Dice El campo La misma palabra Sion es el campo Sion es Jerusalén Es el templo Entonces con esa Asociación Campo, campo Tempo, templo Lo que discutían No discutían Se dividieron la tierra A mitad cada uno Pero en todos Querían ser El centro religioso Acá de Jantin No Que conoce El choque De civilización Que plantea Que el conflicto Motor de la historia Es un profesor De Harvard Que él plantea Que se llama El choque De civilización Es muy famoso Su libro No él plantea Que realmente Las zonas De conflicto Del mundo Hoy Son las zonas Donde se encuentran Civilizaciones Religiosas Por ejemplo Lo vemos En India Y Pakistán El mundo hindú Con el mundo Islámico O en Israel En el frasón Tenemos grupos Islam Cristianismo Judaísmo O en otros lugares Huntington plantea Que hoy en día Una de las fuentes De los conflictos De las sociedades Tiene que ver Con Creencia religiosa Valores religiosos Que generan Según esta otra idea Que hoy en día Vemos Que la gente Se mata Por creencias religiosas Ahora No es un problema De el Islam Como uno plantea Porque hasta el siglo XVI En Francia La guerra de religión Se masacraba En Francia Si no preguntan En San Sufú ¿Cómo de golpe Por un tema De creencias Tal y tal La noche De San Bartolomé Se levantan Y matan A cinco mil Nobles Y sus familias Protestantes Un día para el otro Gente con la que jugaban Congraciaban Tenían Relaciones De este Un día para el otro No, son mujeres Que se eliminan O sea La violencia religiosa No es Algo propio De ninguna concepción Religiosa en particular Hay momentos Donde hay momentos Más cruzados Podemos llamar Por eso las cruzadas Que no eran precisamente Una excursión Eran elementos También De frusión Y de muerte En el mundo judío Y el mundo cristiano Más o menos lo han Controado más Hoy en día En ciertos sectores El Islam Está ese modelo Pero no es un tema Del ni del Islam Ni del judaismo Y del cristianismo Tiene que ver con Con circunstancias históricas Interpretación de los textos De ciertos sectores Dentro de acá Acá Es esa discusión Y el tercero Ya hablamos de Freud De Huntington Miren que viene el tercero Ustedes lo van a decir Adelante ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Freud, señores Freud, ¿cuál es otra de las fuentes De violencia De violencia De tema La pasión Hoy en día Muchos de los Digamos En muchos de los crímenes Que hay en los crímenes Pasionales Se dan con temas De pareja De celos De rivalidad Etcétera Entonces Fíjense acá ¿Qué están haciendo Los rabinos Cuando analizan La historia de Abel De Caen y Abel? Están aplicando Un método De interpretación Que siempre se basa En algo textual Acuérdense La base textual acá Es que el texto No dice ¿Qué dijeron? ¿Qué le dijo? Entonces ¿Quién lo tiene que imaginar? Los intérpretes ¿Por qué discutieron? ¿Cuál fue el motivo De tanta hazaña Tanta discusión Tanto conflicto? Y Una respuesta es Los seres humanos Lean sino a Alguien que estuvo acá En México Vivo varios años Un gran psicólogo Que le daba Todo el tema También social Psicólogo social Eric Fromm Que vivió acá En Guernabancas Vivo varios años ¿Sabían eso? Que estuvo acá Lean el libro Anatomía de la destructividad humana ¿Qué escribió él? Se llama Anatomía de la destructividad humana Cuando Eric Fromm Era joven Era estudiante de Midrash Era estudiante De una cadena rabírica Muchos años Entonces Él tenía esa base Eric Fromm Y enseñaba esos temas Más que es un libro Donde él hace una interpretación Humanística De la Biblia De la tradición rabínica Se llama Y seréis como dioses Que es la frase bíblica ¿No? Que el hombre Al conocer Será como dioses Y seréis como dioses Que lo publicó Paidós Hace muchos años Que es una interpretación Que él hace Porque él realmente Conocía muy bien Los textos rabínicos Eric Fromm Y escribió un libro Muy interesante Como psicólogos ¿Cuáles son las fuentes De la destructividad humana? Los relativos acá Como dije ¿Por qué quieren entender Un texto bíblico? ¿Qué pasó En la Biblia Que los dos Primeros hijos De la familia Primera Sobre qué están dispuestos Un hermano A asesinar A otro hermano Y el tema Que analizan Es el caso De Caín y Abel Y ahí Vienen tantas respuestas La gente pelea Por el mundo material Por los fines materiales Por el dinero Por el poder Etcétera O pelean Por elementos religiosos Que lo vemos En la guerra De la religión Fue un componente También De vuelta Uno ve ahora Qué horrible Lo que hicieron La gente de Isis Ahí Que destruyeron Santuarios Templo Pero lo que hicieron Los españoles Acá Cuando destruyeron Los templos De los pueblos Originarios Quemaron sus textos Asesinaron a los Oficiales Hicieron lo mismo Era la misma actitud No era A los que hacían Algunos centros De los obreros En la época La conquista de Josué También destruían Los pueblos Que había O sea Ese modelo No es algo Exclusivo De nadie Tiene que ver Con cómo se interpretan Los textos Y cómo se interpreta La voluntad de Dios Al respecto De estos temas Pero ven como el Mirage Trata de entender Ese tema Y al hablar De Caída Están hablando También de ellos Porque ellos también Ven la violencia humana La violencia Entre grupos La violencia interna De una sociedad Entonces El Mirage Lo interesante Es que Conecta El texto sagrado Con el presente Porque otro De los supuestos Que lo mencioné Al comienzo Uno de los supuestos De los textos Rabínicos Es que La palabra divina Es una palabra De un valor Permanente La historia De Cañavel No solo es válida En la época De Cañavel Las enseñanzas Tienen Implicaciones Para cada Generación Y nosotros Todavía no entendemos Bien A fondo Es un tema Que estudia Muchos ámbitos Gente experta En comportamiento Animal Sociólogos Psicólogos ¿Cuáles son Realmente Las fuentes De la Electrofía Humana? De la Violencia Humana O sea Vivimos Hemos avanzado Muchos temas En una forma Increíble Pero A nivel de la Violencia Es un tema Que sigue En las sociedades Humanas Algunas Mucho menos Otras más Pero sigue siendo Un problema Muy serio En todas Las sociedades Estamos por Un lado Con Tecnologías Pero No hemos sabido Cómo Lidiar Hay sociedades Que han avanzado Mucho más Hay ciertos Conocimientos Que tenemos Al respecto De que hay factores Que ayudan A una mejor Convivencia Social Entre distintos Sectores En la diversidad Etcétera Pero hay El problema Sigue siendo Un problema Acuciente En nuestra En nuestra Sociedad Y los radios También Veían eso Entonces Uno puede decir El texto Es una excusa Para hablar De Temas candentes En su tiempo Pero al mismo tiempo Es un pretexto Pero es también El texto Es el doble sentido ¿No? Entonces ven Más o menos Como opera En dirás Siempre hay Algo Concreto Que es La base Ahora miren Cómo sigue El último ¿Cuánto terminamos? El 8 Y dice que se levantó Su hermano Y lo mató Así es el texto bíblico Entonces ¿Qué dice que se levantó? Miren lo que dice Al leer Se levantó Caín Contra su hermano Orbe Dijo Rabillo Fanán Abel era más fuerte Que Caín Cuando la escritura dice Se levantó Precisamente Para indicar Que Caín Estaba caído A sus pies Cuando le dijo Solo nosotros Dos estamos En el mundo ¿Qué vas a decirle A padre Si me matas? Y le perdonó Lleno de compasión Por él Que en el momento Se alzó contra él Y le mató De aquí Que la gente dice No hagas bien Al malvado Y nada malo ¿Ven lo que dice acá? Que al revés El más fuerte era Abel Pero Abel le dice Lo tiró Y lo tiró Y lo tiró En sus pies Y dice ¿Cómo nos vamos a pelear Nosotros? ¿Qué van a decir Nuestros padres? Levantate Lo ayudó Y el otro ahí Tanca Lo mató O sea ¿Cuál es la base lingüística? Que se levantó Que se levantó Que decir que ¿Por qué se tuvo que levantar Caín? Estaba en el piso ¿Entiendes? Como el mineral trata Pero a partir de temas lingüísticos Desarrollo Y la más interesante De todas Es el final Que dice acá Que al final Vemos que Dios Le pregunta a Caín ¿Dónde estás? Después que Dios Que mata a Caín Abel Dios le dice Ayeka Es ¿Dónde estás? Y la pregunta Es que acaso Dios no sabe ¿Dónde estás? ¿Cuál es el propósito De esta pregunta? Y miren Lo que le contesta Caín a Dios Que es maravillosa La lógica Porque acá viene El tema de ¿Asumimos o no Asumimos Nuestras responsabilidades? Fíjense Lo que pasa Dice ahí ¿Dónde está tu hermano Abel? Esto es como El caso de la amistia Que iba caminando Por el centro de la calle Y se encontró Con un cadáver Caído a los pies Y a su individuo ¿Quién lo ha matado? Le preguntó ¿Te he preguntado yo? ¿Para que tú me preguntes? Le respondió Eso no es ninguna respuesta Acá viene la pregunta Es que hay unos textos Que no los traje Que si miras Caín le dice Caín le dice A Dios Yo tendría que preguntarte A ti ¿Dónde estabas? Porque Tu responsabilidad Era cuidarme Y tú no cumpliste Tu tarea Esto se parece A un ladrón Que entra a robar En un depósito En un galcón Y después Lo atrapan Entonces Él le dice La culpa la tiene El guardián Que me dejó entrar Porque si él Lo hubiese dejado entrar Yo no hubiese robado Entonces La culpa la tiene Dios Que no Cuidó adecuadamente A A ver Era tu responsabilidad Tú me dejaste Yo En este texto Muy pronto Acá vemos Que le dice Tú eres culpable Yo soy el ser humano Tú tienes que robar Acá vemos Una expresión Teológicamente Muy audaz De poner la culpa En Dios Y no en ellos Como ven La literatura Medrasio Que es una literatura Fascinante De vuelta Hay dificultades Técnicas Hasta que uno Puede acercarse Y comprender De leerla No importa Hablar la lengua Pero Es una literatura Sumamente fascinante Porque No es el tipo De Muchos dicen Que hay influencia De Medrasio En Castro Por ejemplo Y en otros autores A Borges Gustava Esta literatura La llamaban Cabalá Es el que no era Es el que no era Es el que no estaba A Borges Pero la llamaban Cabalá Es decir A muchos autores De literatura Este tipo De literatura De historias Paradójicas De entender Es algo que ha fascinado Entonces Lo que intenté hacer hoy Por lo menos Es un panorama De este universo Intelectual Tan rico Que forma parte Digamos Una parte importante De la civilización Preguntas Preguntas Sí 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 No hay una Máxima autoridad Sí No hay una las que ya sabemos de pasadoras que critican los tribunales que están ya si van a la violencia en la universidad que critican y van a la sanidad y todos los tribunales que nunca eran pero hay una madre de mis o sea que es muy evidente porque porque si no hay una máxima autoridad ¿qué pasa con todos los gobiernos que no se han hecho esto? que no haya autoridad no quiere decir que no haya habido sectarismo divisiones, siempre ha habido divisiones el judaísmo justamente porque no hay autoridad central, cuando hay autoridad también hay divisiones el sisma de la iglesia de Roma o la iglesia de Oriente por ejemplo es la autoridad lo que es cierto no lo acepte pero el judaísmo es muy bueno los caraítas para que lo saben es un grupo también siglo IX, XI, XI andan mentalistas es un movimiento que no acepta la tradición oral bueno, los caraítas siguieron exigiendo había una polémica porque los rabanitas y los caraítas discutían los jasinismos también, finalmente el jasinismo se expandió y fue un movimiento muy importante hubo gente que no está de acuerdo pero no hay una autoridad máxima que definan y en el mundo hoy en día actual si tomas el caso de Ibarra por ejemplo no hay ninguna prensa en el mundo más crítica interna que la prensa de la iglesia tú lees a muchos doctores que están después en inglés o sea la resolución de la iglesia es una sociedad profundamente crítica y abierta y hay todo tipo de posturas y la gente está, o sea, no hay una autoridad gratitud de calles si, tú no estás de acuerdo con eso yo digo, yo no estoy de acuerdo con los judíos o sea, la diversidad y la polémica y la libertad de opinión son componentes fundamentales de la cultura judía lee el libro los judíos y las palabras de Amosos el que es un escritor muy importante un activista por la paz muy famoso uno de los grandes candidatos al premio Nobel Amosos es un libro que se llama los judíos y las palabras le habla porque es muy interesante que él habla de esto ¿cómo? se jodemos nadie te puedes decir cállate, yo soy la autoridad ¿tú quién eres? o sea, ¿tú crees que la autoridad? o sea, la diversidad está instalada y esa diversidad implica que hay distintas voces las hay hoy y conté un ejemplo de la vez pasada la otra semana un raminos que conozco que hizo la primera boda gay en San Pablo y hay raminos que eso les parecería una aberración y otros raminos lo hacen o sea, la diversidad del judíismo es muy amplia en todos los ámbitos o sea, hay una enorme diversidad y en parte porque no hay una autoridad central no hay una autoridad central que diga así hay que vivir la vida judía ok, eso es para ti yo la vivo de esta forma o sea, la diversidad es un componente muy grande eso no quiere decir que no haya polémicas hay muchísimas discusiones y polémicas en estos grupos pero ninguna logra va a imponer la hegemonía sobre la otra porque no está en el mecanismo institucional no hay institución como el papado u otra que está en la autoridad legítima eso también genera problemas se dice que cuando hay 5 judíos hay 8 opiniones es parte de esa diversidad que debe haber que debe haber que hay que pasar mucho desplazamiento Gracias.